Un saldo de tres personas muertas, entre ellas una menor de edad y tres lesionados, fue el resultado de un accidente automovilístico ocurrido este domingo en el kilómetro 28 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Los hechos se registraron a las 13 horas cuando una camioneta Ford tipo Explorer con placas del Distrito Federal, que al parecer circulaba con exceso de velocidad, se impactó contra la parte posterior izquierda de un camión de carga que realizaba maniobras sobre esa vía. Tras el percance automovilístico, el chofer del camión de carga se dio a la fuga rumbo a la capital michoacana, donde fue interceptado por elementos de la Policía Estatal Preventiva. En el lugar murieron Porfirio Ruelas, de 75 años de edad, Cecilia Ruelas Salazar, de 75 años y Carla Pérez Ruelas, de 14 años. Con lesiones graves, Micaela Salazar fue trasladada vía aérea a un hospital de Morelia, mientras que con heridas menores se trasladó en ambulancias al conductor de la camioneta de nombre Oscar Pérez Espinosa, de 45 años de edad, y su hija, Selene Pérez Ruelas, de 18 años. El conductor del camión quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.